la familia es la base de la sociedad es por eso que te invitamos hoy a disfrutar de esta serie titulada familias en sintonía con Dios en voz del pastor Alex Ramírez feliz sábado también para nuestros amigos que ya están conectados con nosotros allá en centroamérica y aquí en los diferentes estados de la nación americana feliz sábado para cada uno de ustedes y que hoy pueda ser un día especial que podamos disfrutarlo en compañía de nuestro Dios primeramente y luego de nuestra familia y luego de toda la familia espiritual como es nuestra iglesia así que gracias por hacer todos los arreglos necesarios y estar ya reunidos presencial y a través de la plataforma digital para el mensaje de esta tarde el mensaje de hoy se titula nuestra primera o mi primera escuela así es que vamos a pensar un momentito cómo fue la escuela que fuimos nosotros a kinder o a primer grado los que tuvieron la oportunidad de ir al kinder yo fui al primero de una vez pero no sin antes vamos a cantar nuestro canto tema en el hogar en el hogar en el hogar yo necesito a jesús voy a pedir a nuestros amigos que están acá que puedan ponerse bien y cantemos todos juntos en el hogar en el hogar en el hogar en el hogar yo necesito de jesús en el hogar en el hogar en el hogar necesito de jesús en el hogar en el hogar en el hogar En el hogar, 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 yo necesito de Jesús, si en el hogar yo lo recito, en tu hogar tú haces culto, y le invitamos a Jesús, ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive, con Jesús nuestro hogar. Amén. Amén. Gracias Señor por darnos esta linda oportunidad. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. ¿Recuerda usted cómo era su primera escuelita cuando usted comenzó a estudiar? Yo no sé cuántos tuvieron el privilegio de ir a primer grado, segundo grado, nuestras escuelitas eran sencillas, las escuelitas rurales todavía aún más. Y tengo entendido por allí que habían algunas escuelas que se reunían bajo un árbol. Y allí comenzaban la primera escuela del cacerío. A ver, ¿quién fue una escuelita así? Aquí tenemos tres manos que fueron una escuelita así. La primera escuela queridos hermanos, no está en la estructura o en el edificio. La primera escuela que impactó nuestra vida está en la enseñanza que nosotros recibimos a través de ella. Por eso es que hoy vamos a estudiar este mensaje titulado Mi Primera Escuela. Pero con la diferencia que lo vamos a estudiar en el contexto de la familia. Nuestra primera escuela como nuestro hogar. Nuestra primera escuela como la casa donde nacimos y crecimos y fuimos educados. Yo tenía que caminar aproximadamente cuatro kilómetros para ir a la escuela. Y no eran caminos fáciles. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado sobre la línea del tren. Yo tenía que caminar por lo menos kilómetro y medio en la línea del ferrocarril para llegar a la calle principal que llevaba a la ciudad donde yo iba a estudiar. Llevé al pichón una vez a que fuera a conocer ese lugar, esa escuela. Y cuando los durmientes te cansaban, no te quedaba otra alternativa. Los durmientes son los palos que van atravesados bajo el riel. Y cuando eso te cansa, pues no tienes otra alternativa que caminar sobre la línea del tren. Y ahí hay que tener mucho equilibrio para ir caminando. Bueno, esa fue mi primera escuela. Escuela José Simeón Cañas. Todavía existe, todavía está allí. Pero más que esa escuela. Hoy quiero hablarte de la escuela que yo sé que todos nosotros la conocemos. Y es una escuela donde Dios nos dio la oportunidad de nacer y aunque con muchas pobrezas y con muchas necesidades, yo estoy seguro que nuestros padres hicieron lo mejor de lo mejor para que hoy nosotros seamos quienes somos. ¿Verdad que sí? Como introducción quiero mencionar que todo lugar tiene reglas. Tiene sus reglas y tiene sus... Tiene reglas que hay que atender. Tiene reglamentos, tiene condiciones. Y en la casa o nuestra primera escuela no es la excepción. Fíjense que en un hogar hay maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los padres. Y en un hogar también hay alumnos. ¿Y quiénes son los alumnos? Los hijos. Ahora, a toda escuela que usted vaya tiene un libro que leer. Yo recuerdo que en El Salvador, no sé si todavía existe, pero había un libro para aprender a leer que se llamaba, a ver si mi esposa se acuerda, El Silabario. El Silabario era un libro que se hizo especialmente para aprenderse las sílabas. Como yo quería que mi hijo, aparte de hablar inglés, hablar español, yo siempre tuve ese deseo que mi hijo hablar español, no solo inglés. Así que también el pichón tuvo el privilegio de estudiar El Silabario. Fui a El Salvador y me lo busqué. Y le encantó el silabario y gracias al Señor por el silabario habla español y también habla inglés. Aparte de las clases que le dio el chavo del ocho que le gusta ese programa también. Programa español, ¿no? Así es que el libro de texto que debemos nosotros de tener en el hogar, que es la primera escuela, es la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La Biblia, ese debe de ser nuestro libro de texto. Todos los estudiantes en cada clase tienen un libro de texto. Ahora mismo yo estoy estudiando mi doctorado en liderazgo cristiano y tenemos nuestros libros de texto. Y en el hogar, nosotros como Padre debiésemos de hacer la Biblia como nuestro libro de texto. Y hablando del libro de texto que es la palabra de Dios, quisiera como base bíblica que me acompañara al libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. Es un versículo que está allí en ese libro maravilloso que ya le recomendé a usted que lo estudie con sus niños y con sus niñas. Es un versículo que toda la iglesia debiese de saberse de memoria. Yo sé que algunos ya se lo saben. Pero vamos a usar como texto clave para el seminario de hoy, de mi primera escuela, Proverbios capítulo 22 versículo 6. Solamente haciendo un repasito. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Y cómo se le llama al libro de Proverbios? El libro de la sabiduría. Por eso usted va a ver que en todos mis mensajes y en toda mi consejería familiar uso el libro de Proverbios. Porque ese es el libro de la sabiduría. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice así. Instruye al niño ¿en qué? En su carrera, dice una versión. Otras versiones dicen en su camino. Y aún cuando fuere ¿qué? Viejo. Esta palabra como que se ve muy fuerte, ¿no? ¿Cómo dice otra versión? Cuando fuere grande. Cuando fuera anciano, dice la tuya. La tuya está más fuerte todavía. Aún cuando fuere grande, anciano, cuando fuere viejo, no se apartara de él. ¿Cuántos dicen amén por esto? Este versículo, queridos hermanos, es una realidad en nuestra familia. Es una realidad en tus hijos. Quizás estoy predicando para un padre, para una madre. Que crió a sus hijos en la iglesia. Los instruyó a la luz de la Biblia. Y sus hijos no están en la iglesia. Ahora yo te voy a decir una cosa. Aunque tus hijos se vayan de la iglesia. Aunque tus hijos se vayan de casa. Esa instrucción que tú le distes, permanece en su mente y en su corazón. Y donde quiera que ellos estén, en el momento preciso, en el momento que ellos más lo necesiten. Allí se van a acordar de la instrucción que papá y mamá un día les dio. No los juzgues. No los ataques. Solamente ora por ellos. Porque tú ya hiciste tu trabajo. Ora por ellos. Porque tú ya cumpliste lo que dice Proverbios 22.6 Me he encontrado con algunas familias, con algunas madres que lloran. Porque su hija y su hijo ya no están. Y me dice, pastor, ellos estuvieron en todas las clases de los niños aquí en la iglesia. Fueron aventureros. Fueron conquistadores. Fueron de los guías mayores. Y mire ahora, lejos de Dios. No te preocupes. Si tú hiciste tu trabajo. El Espíritu Santo le va a recordar en su mente y en su corazón. El Espíritu Santo un día vas a tener el privilegio de verlos entrar por esa puerta. Porque el Espíritu Santo te los va a traer de regreso a casa. Créelo. Y lo verás en el nombre de Jesús. Por eso Proverbios 22.6 dice, Instruye al niño en su carrera o en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartare de él. A este versículo yo le llamo el consejo salomónico. Consejo sabio. Y dice el comentario sobre Proverbios 22.6. Que la educación que Salomón ordena ha de dirigir, educar y desarrollar. Mire que tres cosas importantes. Cuando usted instruye al niño en los caminos de Dios, usted está dirigiendo, está educando y está desarrollando al niño. Pero para hacer esta obra, los padres mismos deben de comprender el camino por el cual deben andar el niño. Si tú no tienes la sabiduría de Dios, si tú no tienes la instrucción divina, ¿cómo vas a poder instruir a tu hijo? Si tú solamente vienes a la iglesia un día a la semana, una horita a la semana y no vuelves a agarrar la Biblia, pues así va a ser tu hijo. ¿Por qué? Porque los padres debemos comprender lo que nuestros hijos necesitan, los caminos que nuestros niños necesitan para poderles enseñar y andar por él. Sigue diciendo la cita. Es imposible, escuche esto padre, y aquí quizás estriba el error de algunos de nosotros. Es imposible para ellos, o sea para los padres, dar a sus hijos la debida preparación a menos que se entreguen primero a quién? A Dios. Esto es clave. ¿Tú quieres ver a hijos consagrados? ¿Tú quieres ver a tu familia feliz? ¿Tú quieres tener nietos de éxito? Lo primero que necesitamos es, dice esta cita, entregarnos nosotros como padres primero a Dios. Saben que he ido a predicar a diferentes lugares y generalmente son los padres que le dan el ejemplo a los hijos. Pero un día, me causó mucha impresión porque en el llamado que hice en una campaña evangelística, el primero en pasar fue el muchacho, el hijo. Y yo vi a una señora que cuando el muchacho se levantó empezó a filmarlo, pues no sabía yo si era la mamá, una hermana de la iglesia, yo no sabía. O un visitante. Y entonces yo dije, que bueno que se paró este muchacho. Y cuando la señora se para a filmar a su hijo que había pasado al frente, yo dije, pero que bueno que su mamá también se levantó. Pero ella no se había levantado, ella estaba filmándolo. Y exactamente me di cuenta que era la mamá. Y digo, ¿cómo es posible que el hijo le está dando el ejemplo a la mamá? La mamá también pasó al frente, decidió entregar su corazón a Cristo y fueron los dos bautizados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiénes son los que debemos de dar el ejemplo? ¿En los hijos a los padres o los padres a los hijos? ¿Quiénes somos los que tenemos que tomar la iniciativa de venir a la iglesia? ¿Los hijos levantando a papá y decirle, papi es hora de ir a la iglesia? ¿O el padre levantarse temprano para traer a los hijos a la iglesia? A menos que los padres, dice acá, hayan entregado su vida a Dios. Es imposible para los padres dar a sus hijos la debida preparación. A menos que se entreguen primero a Dios y aprendan del gran maestro lecciones de obediencia a su voluntad. ¿Quién es nuestro maestro? Nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que nos ha de enseñar, nos va a dar la sabiduría, cómo tratar, cómo hablar, cómo negociar, cómo ayudar a nuestros muchachos. Sí, ese es el consejo salomónico según Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye. Salomón no está diciendo, si es más malo, otra vez instruyelo. No. Si no te va a hacer caso, otra vez. No. La única, el único consejo de Salomón es, instruye. Si tú instruyes, aunque su muchacho se vaya, se golpee en la vida, se destruya, aparezca con un embarazo no deseado, se ponga en las adicciones de la droga. Pero la palabra de Dios, la instrucción que tú distes, va a permanecer en su corazón. Oremos por ellos. Mañana yo voy a hablar un poquito al respecto. ¿Qué dos maneras hay para traer a los de nuestro hogar que se han ido de regreso a los caminos de Dios? La presentación de esta noche. Quiero recomendarles este libro. Ya lo hice entre semana, pero por aquellos que no escucharon, lo voy a volver a hacer. Quiero recomendar un libro que debemos de estudiar en casa. Y hoy voy a recomendar el capítulo 13 de ese libro. Y ese libro se llama Hogar Cristiano. En el capítulo 13, del Hogar Cristiano, dice que el hogar es donde ha de empezar la educación de quién? Del niño. No dice que es en el kinder. No dice que es en la escuela. En la institución de la escuela. No dice que es en el hogar donde debe de comenzar la educación de nuestro niño. Allí es su primera qué? Su primera escuela. Sí. Ese lugar es donde el niño, la niña va a comenzar a saber, a decidir entre el bien y el mal. Y a tomar buenas decisiones para su vida. En el mismo capítulo 13, del Hogar Cristiano, dice. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. ¿Cuántos están de acuerdo con esta cita? La influencia educativa en el hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. A veces nosotros pensamos en el conflicto de los siglos. En el conflicto del bien y el mal. Pero solamente lo hacemos en términos de mente adulta. Lo hacemos en términos de cósmico, del conflicto cósmico. Para que el conflicto cósmico se dé, para que el conflicto de los siglos se dé, todo eso comenzó ya a darse en la primera escuela. Porque es allí donde el niño y la niña comienzan a hacer grandes decisiones para la eternidad. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás los educará por instrumentos elegidos por él. Pon atención a esto. Si nosotros en casa no los instruimos, alguien más los va a instruir. Y ese alguien más, la cita es clara en decirnos quién es. Porque si nosotros no tomamos la iniciativa, si nosotros no somos los primeros en entregarnos al maestro divino, entonces alguien más le va a decir o le va a instruir con la mentira. Y la cita es clara. Ese puede ser Satanás. Voy a hablar un poquito más de nuestra realidad. Si nosotros no instruimos a la iglesia, si no se dan semanas de familia como esta, y ya yo felicité al pastor y felicito a los líderes de la iglesia, por hacer este espacio. Porque en la iglesia no todo debe ser solo evangelismo y ganancia de almas. También tenemos que retener e instruir lo que tenemos. Eso es bien importante. Pero si nosotros no instruimos como debiésemos de instruir, Satanás lo va a hacer. Mi esposa y yo siempre nos hemos preguntado lo siguiente. Llega el día lunes. Este no es una, lo que voy a decir no es una etopía, ni es una leyenda, es algo real que pasamos en nuestra sociedad. Llega el día lunes, primer día de la escuela, en la semana, y miramos en la noticia que un muchacho de 14, de 12 años, de 16 años, disparó en la escuela. Lunes, 8 de la mañana. Mató dos maestros, mató a seis alumnos, hirió a otros cuantos. Mi esposa y yo siempre nos hemos preguntado, ¿qué estaría pensando este niño la noche anterior, domingo? ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estarían haciendo los padres para no ver que este muchacho se estaba armando para poder ir a hacer una situación como esa? ¿Qué estarían haciendo? ¿No revisaron su cuarto? ¿No fueron a ver si ya estaba dormido temprano? Porque este muchacho, yo, mire, perdónenme, pero yo no creo que este muchacho que va a matar a no sé cuántos mañana lunes en la escuela, haya dormido sus ocho horas tranquilito en su cuarto y un día en la mañana se levantó y dijo, ¡ah, a ver a cuántos mató hoy! ¡No! Si un plan bien trazado, que si los padres hubiesen estado pendientes de este muchacho, revisándole su mochila, revisándole su celular, su computadora, su cuarto, debajo de la cama, ¿qué hay? ¿Usted cree que los padres no se hubieran dado cuenta de eso? ¡Claro que sí! Pero si los padres no instruimos, alguien más lo va a hacer. Si tú no le hablas a tus hijos correctamente de la sexualidad, alguien más lo va a hacer. Si tú no le hablas correctamente a tus hijos de las drogas y las adicciones, alguien más lo va a hacer. ¿Y quién es ese alguien más? Satanás y sus ángeles. Que no nos vaya a pasar, que no nos vaya a pasar como aquel muchacho, aquel padre de familia con su hijo que apenas tenía nueve años el muchacho, nueve, y el papá estaba que le picaban las manos, si le hablaba o no le hablaba de sexualidad a su hijo, nueve añitos, pero pues el padre había escuchado que hay que hablarle, y el padre estaba que le digo o no le digo y un día, una hora se decidió. Hijo, ha llegado el momento de hablar de sexualidad. A lo que el niño respondió, ajá papá, dime qué quieres saber. Tanto que se preparó el papá para llevarse la respuesta. ¿O acaso usted no ha escuchado que los padres somos los últimos en darnos cuenta de lo que los muchachos están pensando y haciendo? ¡Claro! Porque si nosotros no instruimos, dice allí, Satanás los educará por instrumentos elegidos por él. Prefiera usted, querido hermano, querido padre, querida mamá, hablarle a sus muchachos de la drogadicción, del homosexualismo, del sexualismo, del lesbianismo, de la, de etcétera, etcétera, a que otros lo vayan a hacer de una manera equivocada en la escuela, o en la calle, o el internet. La pregunta pudiese ser, ¿quién está instruyendo a mis hijos? ¿Lo estoy instruyendo yo como padre, que soy el maestro? ¿O lo está instruyendo el internet? ¿Lo está instruyendo el celular? ¿Lo está instruyendo la computadora? Me preocupa cuando una mamá o un papá no aguanta y amas al niño y le dice, tanto que molestas, ahí está la tablet, y lo dejan por una hora o por dos horas ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo hacían los papás antes que no habían tablet ni celular para tranquilizar al muchacho? Yo creo que en vez de darle un tablet, le daban un tabletazo, ¿verdad? O un tablazo, y así se tranquilizaba el muchacho. Porque antes no había esto para tranquilizar, y aún, aquí no, gracias a Dios, en esta iglesia, pero aún en la iglesia, yo he visto a los padres darle el celular y darle las tablets a los muchachos para que los dejen escuchar el sermón. Y los muchachos perdidos allí, en los juegos, en esto y lo otro. Miren, no quise ser más explícito porque no hay mucho joven y mucho niño acá, pero voy a decir lo siguiente. ¿Sabe quién está educando a nuestros muchachos? Los juegos electrónicos. Solo para refrescarme la mente, hoy, esta mañana, entré a la tienda de Xbox. Yo nunca hago eso, pero dije, para hablar a los hermanos ahí, para ver qué es lo que hay acá, entré a ver todos los juegos que Xbox tiene. Hermano, ahí hay unos juegos, y para los muchachos esto no es nuevo lo que voy a decir. Sí o no, pichón, que hay un juego ahí que se llama Asesino. Hermano, hermano, y ese Asesino tiene la serie 1, la serie 2, la serie 3, y no sé cuántas series más. Y cuando usted ve la portada de esos juegos de Asesino, mire, a usted le da miedo, ahí lo que usted ve de sangre para arriba, es lo que usted ve ahí. Asesino. Y ese es por mencionar algunos, hay otros que se llaman demonios, demons. Y allí usted puede ver las atrocidades más grandes. Es más, ¿sabían ustedes que hay competencias hoy en día de quién mata más en los juegos electrónicos? Y no cree usted que es una competencia como la que nosotros hacíamos jugando trompo, o jugando yo-yo, no, no. Son competencias internacionales. O sea, dicho de otra manera, yo aquí, en Paris, puedo suscribirme en el jueguito ese, y empezar a jugar con un muchacho en El Salvador, con otro en Japón, con otro allá en Brasil, y hacer un juego, un equipo de matar entre, a ver quién mata más. Y ese tipo, y mire, ay Dios mío, hoy sí me estoy metiendo en problemas. Pero tengo que decir esto, yo me quedo sorprendido cuando esos juegos nuevos salen. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, ¿cómo es que se llama la tienda esta que es donde venden juegos? ¿Playing? ¿Cómo? No, Game, GameStop, ese mismo, ¿ok? cuando salen juegos nuevos, hermanos, de Xbox, y otros más que yo no me sé el nombre, los papás, son los primeros en ir a hacer fila para comprarle esos juegos a los muchachos. Y cuando son juegos extremadamente caros, y que han salqueado bien poquitos, tiene que madrugar a la gente, para alcanzar a agarrar esos juegos. Bueno, hay infinidad de cosas que yo puedo mencionar de quién es el que está educando a nuestros niños hoy en día en vez de los padres. Y me da pena, me da una lástima, cuando yo veo a los muchachos jugando en sus casas y están bien equipados, hasta tienen una silla especial para sentarse a jugar. Es una silla reclinable que se mece así, bien bonita, acolchonadita. Y tienen un auricular aquí, así como el que yo tengo acá, mejor que este para comunicarse con los otros. Es un equipo completo. El teclado, el keyboard que se usa para esos juegos, son mejor que el que tenemos nosotros en nuestra computadora. Bueno, no le sigo diciendo más eso porque usted ya lo sabe. Pero si los padres no instruimos a nuestros hijos, Satanás, y esto es que no he mencionado Hollywood, no he mencionado las películas, no he mencionado las canciones, la música, el rock, porque Satanás, hermano, nos está borbandeando a nuestros hijos. Yo espero usted no se pierda el mensaje de mañana, porque Satanás, escuche bien, Satanás quiere que tú vengas a la iglesia, pero que los muchachos los dejes tranquilos jugando juegos ahí en tu casa. Porque él sabe que trabajando en la mente de los muchachos va a destruir también la familia y va a destruir la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en la escuela del hogar? ¿Qué hacer en nuestra primera escuela con nuestros hijos? Voy a decirle por lo menos cinco cosas importantes que encontré en este website de educación que dice así. Lo primero, como padres tenemos que ser tolerantes, pero no permisivos. Una cosa es ser tolerante con los muchachos y otra cosa es dejarlos hacer lo que ellos quieran. Número dos, hay que evitar controlarles la vida, porque es cierto, el muchacho se le puede cansar, se le puede hacer rebelde que usted le esté controlando la vida. entonces hay que evitar hacer eso, pero no debemos de dejar de estar viéndoles y estar instruyendo. Número tres, hay que saber cuándo decirles que no, porque los muchachos desde que nacemos, desde que nacemos, cuando nos dicen que no, ¿qué hacemos? ¿Cómo que nos dicen que sí? Por rebeldía. ¿Usted no ha visto un niño chiquitito que apenas está caminando el pedacito de carne y ya quiere meter el dedo en el enchufla de electricidad? ¿Verdad? Y usted le dice, no papito, no papito, y añade, mientras más no le dice usted, más me quiere meter el dedo. Pero tenemos que saber decirle cuándo decirle y cómo decirle que no. Mi esposa es un verdadero ejemplo de ello. Bienvenida querida esposa a la iglesia. Viajaron desde Utah para estar acá. Y esta sierva, la maestra del hogar, ella siempre decía, Luisito quiere esto, pero vamos a decirle que no. Pero cuando le decimos que no a un muchacho, mi esposa siempre dijo, tenemos que llevarle una opción y tenemos que darle una buena explicación por qué no. Porque si usted le dice al muchacho, no, es como que el coronel le esté hablando al soldado. Pero el papá o la mamá no debe o tiene que saber cuándo decir que no. Si le va a decir que no al muchacho, explíquele por qué no. Y denle otras opciones y el muchacho va a saber que usted lo ama, pero no quiere que haga lo que va a estar haciendo. Cuatro. Hay que armarse de paciencia, hermana. Usted tiene cuatro. Me lo dijo Antier. Tiene cuatro muchachos. O sea que si yo con uno tengo que tener paciencia, la hermana con cuatro tiene que tener requeteque paciencia. No sé si existe esa palabra, pero me la acabo de inventar. Tenemos como padres, como madres, armarnos de paciencia. Acuérdese también que usted un día fue niño. Acuérdese también que un día usted fue como fue su hijo. Le decía la noche del miércoles, algo estaremos pagando. Y por último, hay que aprender a conocer a los muchachos para poder trabajar y poder estar con ellos. Tengo una pregunta para analizar. No me vaya a contestar. A lo mejor usted se va a equivocar. Analicemos primero la pregunta. ¿Qué es primero en el hogar o en la primera escuela? ¿Qué es primero? ¿La educación o la religión? Piense un poquito lo que va a responder. Porque ya sé, algunos de momento estarán pensando y dicen para mí la religión, porque la religión es Dios y Dios es primero. Otros quizás estarán diciendo bueno, para mí es la educación. No responda todavía hasta que analicemos un poquito más con lo que le voy a presentar. El distrito escolar de Arlington en Virginia estuve buscando algunos websites de los centros educativos de aquí del país. Me encontré con este escrito de este distrito escolar número uno, el título número uno del distrito escolar y mire qué lindo como ellos escriben lo que ellos están haciendo entre el estudiantado y la escuela. Perdón, en el estudiantado y el hogar. Mire cómo dice. El título uno de Arlington Public School dice se compromete a desarrollar asociaciones sólidas ¿con quiénes? Con la familia. Entonces yo pregunto, ¿nuestro hogar es nuestra primera escuela sí o no? Sí, porque la escuela en su momento dado necesita de la familia y del hogar. Las familias y las escuelas que trabajan como socios, mire parece que ellos estudiaron en el hogar cristiano. Dice que la familia y las escuelas que trabajan como socios aumentan el rendimiento de los estudiantes y ayudan a desarrollar actitudes positivas sobre sí mismo y sobre la escuela. ¿Qué es primero? ¿La educación o la religión? No conteste todavía. Lo voy a llevar a la Biblia. Salmos capítulo 111 versículo 10. ¿Me acompaña por favor? Vamos a nuestro libro de texto. Salmos 111 es el capítulo y el versículo número 10. Salmos 111 10. Mire que lindo como el rey David escribe lo que vamos a leer ahora. El último versículo del capítulo 111 dice El principio de la sabiduría ¿Qué cosa es? Sabe que una traducción mía porque no estoy seguro 100% si la hay pero una traducción mía podría ser el principio de la educación. El principio de la sabiduría ¿Es qué cosa? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos alabados es el nombre de Dios. Yo decía una noche de esta parece ser que los hermanos que nunca fueran a la escuela son más educados que los que hoy van a la escuela porque el principio de la sabiduría es que ¿Qué cosa? El temor a Jehová. Su loor permanece para siempre. Entonces pregunto ¿Qué es primero? ¿La educación o la religión? Ante esa pregunta y lo que hemos analizado en el Salmo 111 y 110 el libro Hogar Cristiano en el capítulo 13 los que lo lean van a decir oh esto era lo que el pastor estaba diciendo culmina diciendo lo siguiente la verdadera educación es la religión ¿Cuántos dicen amén? Esto comprende todo lo que queremos estudiar en esta noche la verdadera educación es la religión claro que sí fíjese yo he visto un fenómeno bien interesante en nuestros niños en la escuela donde van ya sea adventista o no adventista cristiana o no cristiana nuestros hijos en la escuela en la escuela por alguna razón que ya la estamos estudiando son los que sobresalen en el grupo de estudiantes por alguna razón y es que nuestros maestros de los ministerios infantiles en la iglesia hacen un excelente trabajo los maestros de aventureros hacen un excelente trabajo los directores de conquistadores hacen un excelente trabajo de tal manera que cuando nuestros niños van a la escuela son niños líderes me he dado cuenta que son niños que sobresalen son niños que van al frente no tienen miedo de exponer un tema al frente no tienen temor de ser el líder de la clase ¿por qué? porque son niños que antes de ir a la escuela ya fueron instruidos por Dios en sus hogares alabado sea el nombre de Dios sabe que la iglesia adventista voy a hablar en mi contexto allá en mi país ha crecido y ha evolucionado como usted no tiene una idea por ejemplo cuando yo crecí en la iglesia a la edad de 10 años no habían profesionales en mi iglesia y estoy hablando de la iglesia central del pueblo no habían profesionales por allá había una secretaria y el pastor y todos los demás nadie era profesional todo el mundo los chiquitos estábamos yendo a la escuela y todos los demás hermanos eran negociantes o campesinos la iglesia ha evolucionado tanto que cuando ahora yo llego a la iglesia ahora yo soy un ministro quiere decir que todos los de mi generación los de antes y los de después de mi generación 25 años más tarde ahora todos ellos son que son profesionales ahora usted tiene sentados en las sillas a enfermeras tiene sentados a maestros tiene sentados a biólogos profesionales en su grande mayoría que quiere decir eso que estos muchachos su primera escuela fue el hogar donde les enseñaron los principios de Dios y hoy son lo que son porque fueron instruidos por Jehová instruye al niño en su camino claro no estoy diciendo aquí que todos los que estábamos todos están allí siempre aparece la oveja negra de la familia verdad que si verdad siempre aparece alguno por ahí medio descarriado pero en su gran mayoría antes ya yo lo dije un día de estos mi papá no fue ni a primer grado y mi papá que murió el año pasado a sus 77 años de edad llegó a ser el primer anciano de esa iglesia el primer anciano antes los ancianos de la iglesia se paraban allí en frente leían un salmo y todos decían amén porque pues no habían ido a la escuela no habían estudiado ahora en día yo doy un término aquí yo digo un escritor por acá y los muchachos ya lo encontraron en el celular ya saben donde vive si se murió o no se murió y si es verdad lo que el pastor está diciendo verdad que la iglesia ha cambiado hoy en día lo mismo sucede en sus países estoy seguro verdad porque la iglesia ha evolucionado en ese aspecto pero el principio de la educación cristiana sigue siendo el mismo Dios en primer lugar instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo dice la Biblia no se apartará de él quien es nuestra primera escuela nuestro hogar allí donde papá y mamá se reúnen con los muchachos no solo para ver las notas de la escuela sino también para instruirles en el camino del Señor que cada padre que cada madre podamos hacer el trabajo que nos corresponde que podamos instruir a nuestros hijos porque si nosotros no lo estamos instruyendo alguien más lo va a instruir termino con esta cita que mañana también le voy a dar lectura y mientras repasaba el mensaje de hoy me acordé de la cita de mañana y yo dije esta cita tengo que mencionarla hoy es más con esta voy a terminar cuando yo la leí por primera vez dicen en Puerto Rico me voló los sesos o sea quiere decir que es una cita poderosa nos hace pensar nos hace analizar y si ya lo que hicimos lo hicimos podemos ayudar a otra familia hay aquí un par de hermanos ya este así pelito blanco como yo que me dijeron pastor ya ese seminario suyo ya fue demasiado tarde porque ya yo ya no tengo verdad le digo no pero usted puede ayudar a otra familia usted puede ayudar a un amigo a un vecino a un familiar para poder ayudarle con estos consejos que estamos dando ahí va la cita dice así hogar cristiano página 496 la familia cristiana ha de ser una que se lo puse en rojo para que lo lea conmigo la familia cristiana ha de ser una escuela y ahora escuche esto de la cual los niños que se gradúen para pasar a otra superior en las mansiones de Dios ¿cuánto dicen amén por eso? wow cuando yo leí la cita hermano yo dije este es el tipo de escuela que necesitamos en la iglesia este es el tipo de escuela que necesitamos en los hogares cristianos hogares que estén dispuestos a instruir a sus hijos hogares que cuando sus hijos se gradúen pasen a otro nivel superior y ese nivel superior son las mansiones celestiales alabado sea el nombre de Dios les invito para mañana el mensaje de mañana lo he titulado nos vamos todos a la tierra prometida ¿por qué? porque si hay algo que Satanás nos quiere robar si hay algo que Satanás nos quiere quitar si hay algo que quiere si hay alguien que quiere Satanás que se pierda son nuestros hijos ahora imagínese usted cómo va a ser el cielo sin sus hijos si no si la mamá y los abuelos no pueden pasar ni un fin de semana sin ver a los nietos cómo va a ser el cielo sin sus hijos sin sus nietos no se comprende ¿verdad? yo quiero que mi esposa y el pichón estemos allá quiero que juntos nos graduemos para ir a ese nivel superior que son las mansiones de Dios los espero mañana y a nuestros amigos que estuvieron conectados hoy ojalá que hagamos arreglos para poder graduar a nuestros hijos para las mansiones celestiales ¿cuántos necesitan a Jesús en su hogar? ¿cuántos van a ser culto en su hogar? entonces nuestro hogar va a ser feliz ya verás que bien se vive ya verás que bien se vive con Jesús en el hogar te invito a que te pongas de pie y juntos terminemos cantando nuestro canto tema en el hogar 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 yo necesito de Jesús en el hogar en el hogar en el hogar tú necesitas de Jesús en el hogar en el hogar siempre lo has llorado oculto sin tocar tú has esculto y le invitamos a Jesús ya verás que bien se vive ya verás que bien se vive con Jesús en el hogar oramos querido padre que estás en el cielo bendito y alabado sea tu nombre Dios hemos llegado a la última noche de nuestra serie familias en sintonía con Dios falta un mensaje más que presentaremos el día de mañana yo quiero darte gracias por cada familia por cada hogar que se hizo presente para juntos aprender lo que tienes para nosotros a través de tu palabra te agradezco por las personas que también estuvieron conectadas de diferentes lugares aprendiendo más y más de tu palabra señor gracias oh Dios por el mensaje de hoy gracias por esa primera escuela que nos distes en algunas escuelas quizás no se habló de Dios en otras escuelas no recibimos buena instrucción pero gracias por habernos cuidado y hoy tenernos aquí en tu templo aprendiendo más y más de tu palabra ayúdenos oh Dios para que con nuestros hijos para que con los nietos podamos poner en práctica los consejos bíblicos que podamos como dice Salomón instruir al niño en tu camino y cuando fuere grande nunca se apartare de ti señor gracias por tu palabra que tu paz y tu bendición nos acompañe en el sagrado nombre de Jesús amén pueden tomar asiento que Dios les bendiga y les esperamos mañana con la ayuda del Señor para nuestro último mensaje de la serie familias en sintonía con Dios hasta mañana que Dios les bendiga